¡Skrimo! ¡Skrimo! ¡Brrrr! ¡Maii! 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 ¡El control! ¡Crazy! ¡Maii! ¡Brrrr! ¡Aka Crazy Money! ¡Brrrr! ¡No sé quiénes! ¿Quieren que yo le hago un fake? De plata no lo intenté Andamos full money cake A la galla soplen cake Con la mamá que Rambo Y lo veo como un seto Después que me lo mamó Con un Jack en el mambo Votando mamá y boo Tan eléctrico autotune Estoy activo con mi cum Ella corre de mi cum Me lo mira como Creechie Tú querés hueler de fuchi A la gil el lado pichi Tira fotos como cricho Como si fuera meta beso Con la gata meta beso A la gata meta deso Estoy simpioso, estoy travieso Nunca duermo como Renton Estoy salvaje, estoy denso Frío sientes todos los huesos Tomas el plata no digo que no Bebé a ti te gusta cuando te toco Cuando te llamó Cuando yo llego mami te rastó Season one es que no hace la voz Tengo tu beba que está tequeando Tengo mi beba que está celando Tengo mi mente ocupada con tan dos Despierto pejando en el money Despierto pejando en la plata Menos más ya jalimos la caca Embrae mi talo en el mapa Ella está grande pero un toma papa Importante es que ponga la placa Dejalimos con el paná Dejalimos con el paná Los pejos veo que están con el shit Sin problema el chamber suena shit Te voy a descargar Velote check Piso el brajo como Mapuche Te lo regalo Jingle Bell Le Fumali Taylor Swift Eso viene a ver como Pimpone Tu no sirves Tu eres un hijo de la Calle Brooklyn Molly Le salto a Oli Decirte hay hambre Están fome Lamentable Season Sony Le pelo cable Se lo cae Borracho el sol ¿Quiénes son? Son Juan Coger tú Telly One Se pega en la mamá y chua Alimita el cielo Bebé te lo hago Hasta en el suelo En la calle de negro Hoy no estoy del duelo Saco la pistola y ya salen de huevo Siempre pensando más Fumando pa' poderme tranquilizar La yuta me quiere localizar Tu beba me quiere almorzar Manito esto suena fatal Al que sepa él lo va a reventar Tengo más tinta que un calamar No para escribir No para josear Manito esto suena fatal Al que sepa él lo va a reventar Tengo más tinta que un calamar No para escribir No para josear